Identificar, verificar que se está produciendo una parada cardíaca, llamar al 112 y realizar compresiones externas. ¿Ustedes sabrían actuar ante una emergencia de este tipo? El alumnado de primaria de Pedreguer ya podría salvar la vida de una persona gracias a la tarea que desempeña la figura de la enfermera escolar en la localidad. Ellos van a aprender a través de nosotros y con la declaración científica de Ilcor 2023 todas las actuaciones que deben saber para poder hacer una reanimación cardiopulmonar ya sea en casa, en la calle, en el colegio o donde sea necesario. Y es que los alumnos de sexto de primaria del Colegio Alfaz del Pi han participado en una gran simulación donde ellos eran los protagonistas encargados de salvar la vida a una persona que padeciera una parada cardíaca. Para ello ha sido necesaria la colaboración de la Policía Local de Pedreguer el SAMU, Sirena en Marcha Incluida y el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana. Nosotros, dado el proyecto, la iniciativa que ha tenido la enfermera escolar una figura que creemos de vital importancia dentro del sistema educativo en colaboración con servicios sociales, psicólogo, primaria y obviamente nosotros damos respuesta a esta iniciativa, a este proyecto que ha llevado a cabo dentro de la promoción de la salud y es el taller de parada cardiorrespiratoria de acuerdo al Comité de Enlace Internacional de Redenación. De esta forma, los niños de 12 años estarán preparados para actuar ante una crisis. No obstante, la enfermera escolar también les preparará en otras sesiones ante un posible socan afiláptico, una crisis asmática, convulsiones o cómo administrar insulina a un diabético. Van a aprender a hacer compresiones torácicas correctamente y, muy importante, no perder tiempo y realizar la llamada al 112. Este centro es uno de los cinco centros de Pedreguer que cuentan con una enfermera escolar gracias a su implementación por parte del Ayuntamiento. Una figura que está en pleno debate, a punto de aprobarse la creación de más de 300 plazas por parte de Consellería y que lleva reivindicando históricamente el Colegio de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Somos afortunados en este sentido porque el Ayuntamiento consideró en su momento que era una figura que se tenía que implantar en los centros y su papel aquí en el centro, pues desde las primeras curas que puede hacer, desde alguna emergencia que puede surgir hasta impartir talleres para nuestro alumnado.